Bueno, a ver esas palmas. Ya estamos en pieza. Amé, y yo entre tus pestañas. Mi ángel, ya tú amé, con tu nombre la piel del alma. Pon tus manos otra vez, entre las líneas, ven y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oíto, ven y dime que me amas. Todo lo que quieres ser, es una grandiana. Ven, que puedas ver tus ojos de esmeralda. En los míos plátate, dame todo lo que me falta. Pon tus manos otra vez, entre las líneas, ven y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oíto, ven y dime que no hay ninguna estrella con mi nación. En esta noche bella, en la que temeremos juntos. Arriba, con palmas, con palmas. Pon tus manos otra vez, entre las líneas, ven y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oíto, ven y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oíto, ven y dime que me amas. En esta noche bella, con palmas, con palmas. Ven y dile que me has amado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir, antes de continuar, que esta canción que acabo de cantar ahora mismo es de un gran compositor musical. Se llama José Ramón Flores. Y yo esta noche he tenido la grandísima suerte de poder cantarla y para mí es un gran honor. Tenemos la gran suerte de que está entre nosotros esta noche. Así que muchas gracias, José Ramón. Es para ti. Gracias. 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 Gracias.